Soñar que nos vemos rodeados de gente indica que estamos siendo manipulados por los demás. Pues a causa de nuestra timidez estamos un poco impedidos para tomar las riendas de nuestras acciones, ¿de acuerdo? Esta debilidad de carácter nos puede hacer sufrir excesivamente en ocasiones. Por lo que es muy recomendable que poco a poco vayas haciendo frente a algunas dificultades que requerirán de tu decisión para que de este modo vayas endureciéndote. Salirte de tu zona de confort, de tu zona cómoda y ponerte en tensión de vez en cuando. Por ejemplo, coger y exponer un trabajo en público. Eso te va a hacer endurecerte. ¿Por qué? Porque te da vergüenza. Entonces estás saliendo de tu zona cómoda. Y salir de tu zona cómoda te va a endurecer, te endurece la personalidad y vas a poder llevar una vida bastante mejor, créeme. Hemos de intentar expresar nuestros sentimientos sin miedo a lo que digan los demás y también a lo que puedan pensar. Y además te recomiendo que seas más abierto en las relaciones amorosas, ya que te va a producir mejores sensaciones. Si te ha gustado dale clic en me gusta o a compartir. Muchas gracias.